¡Buenas noches! 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 Como yo no me los aguanto a ellos, hoy quiero que estén las mujeres más lindas de acá. ¡Guan Diego! ¡Aven,'veenys! ¡Venga para acá! ¡Primero ustedes sí! ¡Buenas noches! ¡Acompáñenme hoy por favor! ¡Quiero que me acompañe ahí! ¡Carolina Cruz! Nicaro va a estar también, sí. Amanda Dudabel. Gracias por venir y salvarme esto. Muy bien, Amanda, muy bien. Jessica Cediel. Gracias. Salva la patria. Laura Acuña. Gracias. Señorita. Y Laura Tobón. Un aplauso para ellas. Siéntense, por favor. Muchas gracias, señor presentador. Muy amable. Vámonos de una vez, que la gente quiere ver destinos, rutas. Nos vamos con la primera y dice así. ¿Quién será que hicieron? Ay, qué quieto, yo digo que jeringa de primero. A ver, vamos a ver. No, yo voy de último, como siempre. La Paz. Ay, qué emoción. Suso y Laura en La Paz, bolita. Y se van a ir en un teleférico, que es el más largo del mundo, creo yo. Claro, con ellas yo las llevo siempre. ¿En el teleférico? Es la llevan de... Vamos a verlos, vamos a verlos. Suso, bienvenido al barrio Chuayuma. El barrio Chuayuma. ¿Y esto por qué está con tanto grafista y tanta cosa? Pues, Susito, lo que dicen es que estos murales le devolvió la alegría, como la esperanza a estos barrios que en un momento, pues, eran un poquito tristes, un poquito oscuros. ¿Usted me entiende? Vamos a reconocer este barrio, muy bonito este barrio, espetacular. Vamos desde para arriba, esto se sube esgateando, y no eres la nueva técnica para subir estas lomas de La Paz. Es una técnica que llama el gateo. Es para que uno saca fundillo, todas las desfundilladas. Si tú, amiga, eres desfundillada, La Paz es tu destino. No, 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 siga usted, siga usted, vaya, salvense ustedes, porque yo le digo, estoy como Esperanza Gómez después de grabar la primera trilogía. No doy más, no doy más, te digo. Venga, ¿por qué no buscamos el teleférico? Yo ya no puedo más, Suso. Ay, pues, vamos para el teleférico, pero ¿para dónde pegamos? No sé, sí, sí. Si aquí esto es muy enredado para ir para allá. Necesitamos eso, un mapa. Ah, vea, ahí está, con ese mapa tenemos. No sea así, que es que he sudado un montón, ¿no? Esto está muy alto. Tranquila, Waze, Waze. No, espérate, no, hermoso este mapa, ni en 3D, ni en 3D. Vamos, yo creo que de por allá. Respeta mi mapa, que soy yo la que te está dando este tour. Vamos, vamos que... Respétalo. Vamos que ese mapa nos guía. Sigamos la chucha. ¡Ay, no! Siga la chucha. No, vean, ya, no, esto no es mapa. Ay, y son risa de marrano, sigamos la chucha de marrano. Ahí estoy mamando, ahí se lo siguen, ahí se lo siguen. Eso. Tú sabes que a mí no me gusta esto, pero bueno, no podemos perderlo. ¡Ya le caigo! Yo le decido por si esto le cae. Tranquila, Laura, esto no pasa nada. ¿Cómo va a llamar la estación? Taipiuta. ¿Taipiuta? Sí. Porque si usted se cae aquí, el golpe es el higüe. El taipiuta. ¡No hay c***a, quédate quieto! Espérate. Vea, usted lo que tiene que hacer es irse para un río. No, Marín. ¿Para qué me monté a esta m***a? Empiece diciendo, Cindy, Cindy, así. ¡Cindy, va! ¡Cindy, come bien, Cindy! ¡Que lo tiene que en reversa, Cindy! ¡Quédate quieto! ¡Cindy! ¡Quieto! ¡Ay, esto no pasa nada! ¿Está muy nerviosa? ¡Odio esto! Tranquila, tranquila. No te muevas. Tranquila. ¡Hagámoslo, tranquilo! Deme la mano, no se preocupe y comencemos. El Señor es mi pastor, nada me falta que en Verdes Prados. Dios, repite conmigo, Dios, si has de cobrar una vida, que sea la del camarógrafo. Diga, diga eso. Dios mío, por favor, que lleguemos sanos y salvos arriba, por favor, Dios mío. ¡Ah, tranquila! Vean, Laura, relájese. Como decía uno, uno después de tomar por ojo, fresca, que esto no se cae. ¡Pero qué es la bobada! ¡Ay! ¡No se muevan, se lo pido, se lo ruego, por favor, Suso, se lo pido! Increíblemente, ¿me lo estás pidiendo? ¿Y en televisión? ¿En prime time? ¡Atención, Colombia! Laura Tobón me lo acaba de pedir. Y lo peor de todo es que yo sé que ustedes lo hacen a propósito. Ay, claro, yo lo voy a hacer muy a propósito. Porque saben que le tengo terror a esta vida. No, tranquila, no, ya. No, no, en serio. No, deberíamos besar. Ya después de muerto, ya qué. No. Ya, eso. ¿Supiste lo del man que se mató aquí la última vez? Ay, caña. Mire, mire esa altitud. ¡Mire, hay un cementerio! ¡Ve, ve, ve! O sea, caeríamos precisos. ¡Qué temáticos son aquí! Mire, ya... Caeríamos ahorrándonos mucha vaina. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Para qué? Oiga, esto se parece... ¿Ya? Parece Santa Fe jugando un clásico. ¿Cuánto falta pidiendo tiempo? No me gusta eso. Laura, tranquila, tranquila, mi amor. Tranquila. Como dijo el tino desnudándose, esto va para largo. No, bueno, a ver, ya. Ya. Vamos a Calvano, mire que acá. Acá él no está tan... ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ay, ay! ¡Ay, marido! Sí te lo hice sentir, ¿no? Es aquí, ya. ¿Llegamos? No, no, vamos para la otra estación. ¡No, ya! ¿Ya? ¿Ya llegamos? ¿Ya está aquí? No. ¿Una estación más? ¿No se puede bajar acá? No, no, no se puede bajar. Ella es la fea de la relación. Señor, quiere montarse acá. Caballero. Ay, pero usted, ¿por qué le hace esas propuestas a la gente? ¿Cómo, señor, quiere montarse acá? No, yo pensé que ya había terminado. Ah, sí, háganlo bien. No, no, y ahorita empieza lo duro. Cuando empieza a temblar, va, va, va. Va, 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 va. Pero dame datos. En esta sección he hecho yo todo el trabajo. Caracol, no le paguen esta sección a Laura, pues, porque es que así no podemos. No se me salga, no se me salga, mi amor. No se me salga. Si va a vomitar, pida bolsa. Si va a vomitar, pida bolsa, pues. Mire, mira, hágase así. Ay, cállese. Ponga la mano aquí y empiece. ¡Sindy! Dígalo, ¿sabes? Dígalo, un momentico. Diga, ¡Sindy! ¿Para qué me subieron a esta cosa? ¡Sindy! Ay, fue... Ella acabó de decir que hijo de madre retozona. Marito, estamos muy altos. Persona no heterosexual, sí estamos muy altos. Yo le voy traduciendo. Además, ¿qué es la vida sino el bamboleo? No, por favor, Suso, se lo suplico. No bamboleate, por favor. Pase, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Se lo ruego, no se bamboleate. Espérame, yo necesito saber por dónde vamos. Voy a mirar el mapa. A ver por dónde vamos. Sí, ya sé por dónde vamos. Ya me ubiqué, ya me ubiqué. Debe estar peor. Está peor que nunca. Ay, no. ¡Suso! Usted cuando caiga, imaginen los que salen en el levantamiento diciendo aquí tenemos una sudorosa. Tenemos una sudorosa. Sudorosa colombiana, muy linda ella. ¡Qué pesadilla! Esto es peor que el globo boyaco. Yo voy a traducir esto. ¡Qué pesadilla, güey! ¡Qué pesadilla! O sea, estoy casi que me muero, loco. O sea, mal, re mal. Tú serías como... Sí, en serio, tú serías como doña Gloria Estrato 28. ¡Qué pesadilla, Cindy! ¡Cindy! ¡Cindy! Eso es así. ¡Cindy! Respira. Suspira, suspira. Ella aquí suspira y transpira. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí nos deberíamos pensarnos, en serio, ya de buena. Ya de ya qué, carajo, ya qué... ¡Ay, mira cómo está de bonito todo! Este nos metió un marrano aquí. No sé, pero se nos metió un marrano acá. ¡Parse! ¡Hay un marrano! ¡Hay un cerdo aquí! ¡Ay, no, María! ¡Hay un marrano! ¡No, yo no puedo mirar atrás, ni abaste! No puedo mirar atrás. No, me gusta esa... ¡No puedo mirar atrás! Ella sacó un libro de proyectarse y no puedes mirar atrás. Siempre adelante. ¿Sí? Porque eres así. ¡Oye, oye, oye! ¡Por favor! Pero tranquila, eso no se va a caer. Y si se cae, no salimos al otro día ni en el que hubo, le digo. ¡Ay, expediente! ¡Ay! Diva Jesuno haciendo el expediente tuyo y mío. ¡Ay, no, no! Y entonces Suso Pazpi cayó con Laura. ¡Me bebé, ya llegamos ya! Ella quedó vuelta a nada. Él sí conservó su rostro original. ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, cacho! Gracias, señor mío. Gracias, gracias, gracias a la vida, hombre. Sobrevivimos. Esta nota fue Risas, Alegría y Nada de Datos. ¿Cómo montar en teleférico con un cerdo? ¡Ay, perdón! ¡City! 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 Oiga, Santiago, pero Suso lo hace gritar más que el marido, ¿no? No, espere. Me he dado cuenta en estos programas que las mujeres son las más groseras, ¿no? Dicho, me dio un destopollillo. Nada. Sí, 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 cinco monedas. Va bien Barney, va bien Barney. Santi, pero me controlé. Tengo dos groserías, no más. Vaya, vaya. Cinco monedas. Solo dije cinco groserías. Cinco monedas. ¿Cinco? Eso mueve HP para arriba. ¿No tiene moneditas? No. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien me presta una moneda? Yo tengo acá, yo tengo acá. Ah, bueno, aquí. Yo le presto dos. Gracias, Juan. Yo le presto porque yo la puse a sufrir allá. Revisen la alcancía. Que meta uno de esos anillos. ¡Quieto! ¡Quieto! Oh, espera, espera, porque yo ayer metí unas cosas de ayer, tres, cuatro, cinco, me devuelvo. Oh, ya. Son para los perritos, para los perritos. Para los perritos, con todo el amor. Para los perritos. Gracias, gracias. Un saludo a Barney, tan lindo. Este será un monólogo de altura porque los dejará sin aire, porque voy a hablar de la paz. Pero no la paz de Santos, ni la paz total de Petro, ni las pastillas con esteroides que toma Boyaco, ¿no? Hablaré de la paz, Bolivia, para que se hagan una idea. Bogotá queda a 2.600 metros y la paz queda a 3.625 metros. Allá, el oxígeno es como mi talento para el sexo, muy limitado y dura poco. Usted allá mira para arriba y le puede ver la onicomicosis a San Pedro. Le puede sentir la pecueca a San Pablo. Usted si brinca y salta, le puede sentir el Juanetti a Dios. O sea, una cosa, eso es alto. Usted puede mirar las enaguas de las 11.000 vírgenes. Los enanos respiran mejor que las personas normales. Tú allá, por ejemplo, Jessica Cedral, tú respirarías mejor que todos nosotros. Gracias, mi amor. Claro, porque ya me está tan... Ah, bueno, ya, siga. Allá, usted en serio, usted casmina y se siente como los que están en el submarino del Titanic. Ahogado y deprimido. A mí me sirvió tener muequitos porque me entraba más aire, me entraba por ahí. La paz es como Laura. Hermosa, alta y lo deja uno sin aire. ¡Oh! Gracias, gracias. Suyo, no te la vas. Bueno, va a tocar ser el monólogo así, yo me entiendo, yo me entiendo. Pero él me rasco. El punto es que es una ciudad muy alta, pues. ¿Ustedes han visto las bolsas de papitas que venden aquí? Que traen más aire que papitas. Allá es tan alto que traen más papitas que aire. La paz se llama así porque ¿quién se va a poner a pelear con ese voleo ya sin oxígeno? Se agota uno. Imagínese, a 2.600 metros aquí la gente. ¡Qué hubo, mi perro! ¿Qué? ¿Qué pasa? Su mamá sabe coser, que le cosa esto. Guárdeme ahí. Cambio allá. No, mejor arreglemos por las buenas. La paz, la paz es una ciudad hermosa y agotadora. Porque allá me sentía poseído por piroberta. Cada dos pasos, sí. ¿En serio? Cada dos pasos decía, ay, me cansé. Así que vayan a La Paz, hermoso lugar. Muchas gracias. Bueno, vámonos para el siguiente destino. Vamos a ver a quién le toca. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Laura, en Nagoya, en Japón. ¿Qué nos podrán traer de este mundo, además tecnológico, de toda la tradición cultural milenaria de Japón? Vamos a verlo acá. Bueno, y estamos en el Dolphins Arena porque vamos a presenciar una pelea de sumo. Y estamos aprovechando los Juegos Nacionales de Sumo porque la persona que gana este torneo se vuelve muy famosa. ¿Tú me trajiste a Japón a una pelea de sumo? Sí. Ya empezó con las indirectas, Laura. Tan bien que íbamos, Laura. ¿Usted también, Laura? Es que cuando tengo la pierna encima de la otra, me suda la pierna y no me gusta. Pues con razón esa gente anda en pañal. Con este calor tan horrible, ¿quién se aguanta la ropa encima? Se llama mawashi, lo que tienen puesto. El uniforme. El pañal, lo que la gente conoce como un pañal, pero se llama mawashi. El uniforme se llama mawashi. ¡Uy, uy, uy! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ahí, ahí! ¡Lo sacó! No lo puedo creer. 500 mil. Se lo cambió por un pico. No tengas o plata. Pues sí, me sirve mala platica. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta que todo es ceremonial, que todo tiene una cosa especial. Protocolo. Todo tiene un protocolo, exacto. El torneo nacional de sumo se llama Homba Show. Hay seis Homba Show que se hacen durante todo el año. O sea, afortunados nosotros que llegamos a Nagoya y justo están en el torneo nacional. En el Homba Show. ¿Sabes para qué echan esa sal? Para alejar los malos espíritus. ¿Pero qué espíritus vamos a ver ahí? Para purificar el espacio, el dojo. ¿Sabes cuántos años tiene este deporte? 1.500 años. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo prensó. Ahí lo va prensado. No, pero el otro es más ágil. Sí, 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 mira. Por lo que es más chiquitito. Eso va a terminar más. Ahí. Se cayó. Ah, con razones que hay tanto terremoto aquí en Japón. Oiga, usted se imagina uno. ¿Cuánto pesará cada uno de esos? Y uno ahí sentado adelante, primero más caro, y segundo, un riesgo total, porque donde le caiga un mal de esos encima, ¿te imaginas? El problema no es el peso, sino el olor aquí. ¿Te imaginas una pelea de zumo en el Movistar Arena? Cuchizán frente a Malico, que es uno. Y en el intermedio, el espectacular internacional show de Don Gedeondo, y sale Don Gedeondo. ¡Ole, gordo marihuanero! ¿Pero por qué no le pusieron ese pañal en la cara? Uno tiene que tener cuidado, porque uno puede terminar llamando a los extraterrestres, mira. Llama a Trina, llama a Trina. Te amo, me amas, te siento. ¡No! Ella ve este terrestre. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Le saltó, le saltó! ¡Ay, ay! ¡Ay! Estos deportistas son gorditos y no tienen ni una celulitis. Mi nalga está llena de celulitis y yo soy flaca, ¿por qué? Vamos, 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 vamos. Lo que pasa es que la alimentación la hago. Pero no me parece justo que yo sí tenga celulitis y estos no tengan celulitis en las nalgas. No, pero cambiamos de tema que yo me siento aludido con eso. ¿Tienes celulitis en las nalgas? Si tú te pones un mahuashi, ¿qué pasa? Te voy a contar una incidencia. ¿Pero tú sí tienes nalga para eso? Yo nalga tengo, lo que pasa es que yo soy peludo. La cara... La cara que puso Laura Acuña. Esa cara fue apoteósica. O sea, fue algo muy desagradable, pero ella no quería perder la compostura de televisión. A mí me ven los crespos en los pañales. Y EPA Colombia me patrocina con las queratinas prácticas. Salve para Colombia. Amiga, amiga, ven, yo te aliso, amiga. ¡Ay, ay, ay, vea! ¡Ahí fue, señores! ¡Ahí fue, carajo! ¡Eso! Votaron un cojín. Mira, 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 mira como están tomando cojines. ¡Eso es el campeón! ¡Quieta calladita, sí, señor! ¡Es que era la final! Ganó el Púrpura. Ya entendimos cuál era el algarabí, estamos viendo la final. La final, ya tenemos campeón. Señores, final, final, no va más, carajo, tenemos el campeón. El de Nagoya, el de Nagoya lo pudimos presenciar, ¿qué nota? O sea, ya falta el nacional, pero pues el de Nagoya ya lo tenemos. Desde el dojo de Nagoya, acompáñenme, por favor. ¡Ay, Dios mío! No, al otro lado, ¿por qué no nos dejaron entrar? ¡Ah! ¡Ay, le regalaron eso! ¡Arigato, cosa y gasta! ¡Ay, qué chingda! ¡Arigato, cosa y gasta! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Oh, thank you! ¡Colombia! 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 ¿Huele a saquear un poquito? ¡Eso! ¡Huele a saquear! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Arigato! ¡Arigato! El sumo, el milagro sumo. Y además nos va a contar la experiencia. ¡Bravo! ¿Qué pasó? Ah, voy a hacer un beso. Imagínese, es que pelea de sumo. Pero haga, haga, haga. Lo suyo, lo suyo, papá. Lo máximo. Cuando era gordo, yo lo hubiera hecho. ¡Papacito! Y, parce, cuando estamos ahí, yo abro mi corazón. Me desnudo mi alma ante Laura Acuña. Pues será lo único que puede desnudar también. Y yo le digo, pues, que yo le dije, no, lo que pasa es que yo no puedo luchar sumo porque es que yo soy peludito y ella... Mire, yo alcancé a ver que ella hizo así. El mismo gesto que usted pone cuando va a saludar a alguien y ese alguien tiene las manos mojadas. Es ese mismo gesto que usted hace cuando escucha una guaracha de Gina Calderón. Ya cuando salimos de ahí, afortunadamente, si le dieron cuenta en la nota, le pegaron una cascada a Laura. Ay, qué pecado. Lo que es la vida. Lo que es la vida. Pero, Laura, ¿tú qué sentiste en ese momento cuando te encontraste con el viejito? Que aquí miramos la foto del momento exacto. La verdad, lo sentí suavecito. ¿Ah? Afortunadamente. ¡Ay! ¡No a mí! ¡No a mí! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! Por dos razones. Déjenme explicar. Pero, ¿qué mente hace usted? ¡Qué cabeza! ¡Cuchino! ¿Cuál? No, miren. Lo que pasa... Primero, porque el señor, todo él ya no tenía sangre. Tenía sake en cada uno de los poros de su cuerpo. Ah, todos estaban borrachos, ¿eh? Ellos, ellos. Nosotros no. Ellos. El viejito con ganas de sake y yo ganas de meta. No, entonces, muy duro, muy duro. Y, segundo, porque el señor era chiquitico. Y no, o sea, no le daba. No alcanzó. No alcanzó. No alcanzó. Afortunadamente. Después del golpe pasó esto. La cara de Laura. Ajá. La cara de Laura de asco total. Sí. Se estaba imaginando, se estaba imaginando. Y esa puntica en la pantaloneta, ¿qué? Esto no es la billetera de ese señor. No. No, no, no. No, pero... Y yo le dije al señor, le dije, venga, pero es que aquí los avances tecnológicos, miren, tanto avance tecnológico y usted es el celular tan grande. Y él dijo, yo no tengo celular. No, pero eso le pasó fue cuando abrazó a Giovanotti. Oye, eso pasó porque el viejito dijo, a mí me encanta Laura. Y yo, sí, yo se la presento. Dijo, ¿cómo así? ¿Usted no es Laura? Yo... Abrazo, Marcelo, soy Giovanotti. Vámonos a otro destino, vamos a ver qué nos pasa aquí. ¡Vamos! ¿Para dónde nos vamos? ¡Feringa, Feringa, Feringa! ¡Feringa, Feringa! ¡Uy, Munich! Otra vez nos vamos para Alemania. ¡Viva la inclusión! Piroberta y Juan Diego estuvieron en, yo creo, una de las tabernas más antiguas. Ustedes saben que hay un Oktoberfest, ¿no? Que es la celebración de la cerveza. Pues allá es una de las tabernas más antiguas. Y allá como que estuvieron empinando el codo. Yo no sabía eso que Oktoberfest. ¿Usted sabe qué es la pola? Pues claro, la que nació en Guaduas y que tiene por nombre Policarpa Salabarrieta. Por ahí va, por ahí va. Imagínese que en Colombia le decimos pola a la cerveza. Es porque en la primera botella que se conseguía de cerveza estaba Policarpa Salabarrieta. Yo me considero bipolar. ¿Bipolar? Sí. ¿Por qué? Porque yo con dos polas y me la entrego al que sea. Así que todo depende de ti, tú verás. Llegamos a Hoffrenhaus. ¿Sabe qué es eso? No, no sé qué es. Es la cervecería más antigua que hay acá en Alemania y la encontramos en Múnich. Y hoy estamos con el administrador, un gran amigo de hace mucho tiempo con el que me he tomado unas cervezas y se llama Toby y se lo voy a presentar, ¿ok? ¿En serio? Toby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bienvenido. Piroberta. Bienvenido a la casa de Hoffrenhaus. ¿Cómo se dice? La casa de Hoffrenhaus. La casa de Hoffrenhaus. Sí, bien. Perfecto. La casa de Hoffrenhaus. Vamos para adentro. ¿Cómo, Toby? Vamos. Bien, bien. No, pero a mí Toby me tiene ignorada. Cumplamos con el bebé. Vamos a cumplir con el bebé. La verdad estoy muy nervioso porque me pusieron a hacer una cosa piroberta que acá todo el mundo se viene a ver. Es tradicional y es el momento en el que se rompe el primer barril de cerveza que se va a tomar. ¿En serio? Ponemos esto acá adentro y a darle como a qué? ¿Como a qué? Como a cajón que nos cierra. Como a rata en balde. ¿Estás listo para meterlo, Juan? ¿Estás listo para meterlo, Juan? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ahí está listo! ¿Estás listo para salir la cerveza de una vez? Eso es lo que hicimos. Venga, Juan, ¿y nosotros por qué vinimos vestidos así a tomar cerveza? Porque es la manera tradicional bávara de venirse a tomar una buena cerveza. Pero mi Juan, ¿y qué tiene que ver Ñoño y Pinocho? ¡Ay! 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 ¡Ya respete! ¡Va, Piroberta, alejese del barril! ¿Y por qué? Porque los pones confundidos. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Muy chistoso! ¡Ay, no! Hoy lo voy a emborrachar. Espera y verán. Cuídese, Juan Diego. No sabe lo que estoy preparando. ¡Bankajén! ¡Bienvenido! ¡Uy, Juan Diego! Y por abrir el barril me dieron el primer vaso de cerveza. Esto es un placer. Así que espera y verá que le sirvan la suya. ¡Oh! En Colombia decimos salud. Acá te dice Prost. Prost. Toma esto, Juan Diego. Hágale, hágale, hágale. Eso. Hágale. Más, más. ¡Amazing! ¡Tome más, tome más! Eso, tome más. Eso. Salud. Salud. Salud, Prost. Salud. Más, más, más. Toma, toma más. Ya. Prost, Prost. Hágale, tome usted también. Ya, yo estoy tomando. Eso. Toma, toma, toma más. Toma. Eso. Tome, tome más. Pero usted tiene que tomar más, Juan Diego. Para qué es. Para qué engordarse. And we say, Prost. 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 Prost con ustedes. Prost. Prost. Pero tome, tome, tome. Tome, tome. Eso, 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 eso. Oh, God. Prost. Me da mi segundo vaso de cerveza no se me da. No, ágale, 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 ágale. Que la idea es que hoy tome bastante, tome bastante. Tome bastante. It's really good. When he finishes this, then he will get the summer beer. Summer. Tell him. Okay, Prost. Me está echando los perros, ¿qué es lo que dice? Yo creo que él está diciendo que ese, cada vez que se tome un sorbo de cerveza lo ve más bonito. Dos. Eso. Yo estoy buscando un sugar daddy. Pero tome cerveza que no ha tomado nada. Tome, tome, tome. Prost. 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 You're drinking very slow. He is drinking very slow. Yeah, yeah, yeah. Bueno, Tommy. Prost. 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 Tome, 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 tome. Ya, piroberta, que me van a borrachar, hombre. Ya estoy más borracho. Le voy a dar un truco para que sepa cuando estoy borracho. ¿Cuál es? Entre más rojas y me pongan las orejas, más borracho estoy. Que las tiene blancas. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Prost. Prost. ¿Quién y mitche? ¿Qué no? Buena va. Of course. Prost. Prost. ¿Usted le gusta ese? Sí. ¿Usted no dijo que no le gustaba el roscón? Esto no es un roscón. ¡Ah! Tome cerveza, tome cerveza, tome cerveza. A ver. No, pero... A ver, a ver, a ver. ¿Quiere comerse mi salchicha? Acá está, vean. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás listo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Celoso. ¡Ah, a ver! Nice, Nibio. Quere. ¡Dankeschön! ¡Dankeschön! ¡Ya! You try this one. Cuarto paso de cerveza del día. Prost. 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 Ya estamos prost. Prost. ¿Dankeschön? 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 He needs to go to the bathroom. I'll show you. Paine, Piroberta. Por fin me la quité encima cinco minutos. Ratico. No pudiste, Piroberta, hacerme la del pisco. Pero hoy lo voy a poner a que me haga... Ya sabemos. Ya tenemos que ir. Ah, pero... Eso. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Y usted... ¿Usted me va a llevar al hotel? Yo lo llevo. Ágale, ágale. Ágale, ágale. ¡Ja, ja, ja! Eso. No, que me va a cargar a mí. No, no, no me va a cargar. Tiroberta me da pena. Tiroberta. Venga, vamos, 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 vamos. Muy bonito, ¿no? Empinando el codo, los demás trabajando y ustedes tomando. Yo me los imagino en la habitación. Pinocho, miéntenme. No, además, ese es el vestido bávaro, ¿no? El tradicional que ponen. Claro, bávaro. Bávaro era lo que iban a votar esos tíos. Bávaro es lo que le hizo. Bávaro, le hicieron algo bávaro. Uy, ahí sí nos oyeron. La única pareja que tuvo sexo. Oiga, pues como lo decíamos, en realidad nunca nos imaginamos ir hasta Munich para poder vestirnos de Ñoño y de Pinocho. Fue algo que pasó muy chévere, pero lo que pasó en el hotel fue mucho mejor. No, 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 no. Es más, mi Juan Di, venga para acá, venga para acá. ¿Qué me está diciendo, ah? Mi Juan Di, que me desmienta, pero esa noche en el hotel no lo dejé dormir ni un minuto. No. ¿Cómo me iba a dejar dormir desde sus ronquidos? Mira, yo estaba en mi habitación y de verdad usted parecía una tractomula bajando la línea. ¿Sabe que yo con usted no vuelvo a beber piro verde? Ay, pues yo tampoco con usted voy a volver a beber, mi amor. Está bien. Oiga, este tipo bebiendo, vea, parece celador de elote. ¿Cómo así? Es más lo que duerme que lo que hace. ¿En serio? Pues usted parece policía de alerta a aeropuerto. ¿Yo? ¿Por qué? Pues porque le tira los perros a todos. ¡Ay, está celoso! ¡Está celoso! ¡Está celoso! ¿Usted viajó conmigo? Es que viajó conmigo, no viajó con ellos. ¿En serio? No, ¿qué vamos a hacer con Pimpinela? ¿Quieren que nos saquemos los trapitos al sol? ¡Ah, sale! ¡Sí! ¡Lo sacamos! Espere, espere, sobre todo usted quítese los trapitos para que las haga felices, hombre. ¡Hágalas felices! Cuatro codillos de cerdo se comió. ¿Cuatro? Cuatro de chocolate. ¿Cuatro qué? Se tomó cuatro cervezas, se comió cuatro sándwiches de panceta. ¿Pero sabe qué? ¿Usted por qué no comió pollo? Pues porque usted no quiso. Pues sí. Porque usted no quiso comer conmigo pollito, porque ahí lo sirvieron. Pero miren, ¿saben qué? Algo que sí tengo que decir es que viajar con mi Juandi es espectacular. Es... ¡Beso! 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 ¡Que iba a la inclusión! ¡Que iba a la inclusión! Mi Juandi... Vean, mi Juandi es todo un galán, ¿cierto? ¡Beso! Es más, mi Juandi parece una bomba nuclear. ¿Una bomba nuclear? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que no mata lo deja bobo, oiga, en serio. Yo también les voy a decir una cosa, viajar con Piro. ¡Beso! Bueno, venga, les estaba contando que viajar con Piro también es bonito. Porque uno va en el desayuno y uno le da fresa y se la come. Uno le da manzana y se la come. Uno le da pera y se la come. Lo único que uno no le puede dar a Piro Berta es papaya. ¡Ah! Lo único. ¡Ay, mi amor! Pero usted está como muy convencidito, ¿no? Porque es todo caribonito, flaco, alto. ¿Qué dijo? ¡Ay, estoy enamorada de él! Mi amor, pues si no lo sabía, mis gustos son contrarios. ¿Ah, sí? Es más, peligra a Giovanotti. Lástima que Giovanotti esté tan flaco, tan acabado, ¿cierto? ¡Ay, Juandi! ¿Usted cree que yo? ¡Ay, Juandi! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver el siguiente destino! ¡Gerica! 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 ¡Gloquillo! ¡Gloquillo! ¡Gerizarón! ¡Muy bien! ¡Amanda y Goyaco se fueron! Uno de los reyes judíos más famosos, el señor Herodes. El Palacio de Herodes. El Palacio de Herodes. Vamos a conocerlo ya. ¡Ay, Payaquito! ¿Pero qué hace ahí? Es la única manera, acaso, que puede ser más alto que yo. ¡Ay, qué rabona usted! ¡Venga! ¿Qué dice aquí? Mira, ¿qué tal eres tú para la geografía? ¡Uy, no! Yo eso de los rombos, los triángulos, los rectángulos... ¡No! No, la geometría. ¡La geografía! ¡Ah, no! ¡Pior que para la que digo! ¡Pior! ¡Pior! ¡Venga, empecemos por acá! ¿Ves ese desierto que está allí? Sí, prácticamente ahí por todos lados. ¡Bueno! La parte que vemos frente a nosotros, hacia la derecha, hacia el este, es el desierto de Judea. ¡Uy, donde venían caminando que los de Moisés! ¡Y qué tal! ¡Y qué pato! ¡Niaba peor que los del paro! ¡Debe haber sido bien ruda! ¡Justo allá al frente tenemos el Mar Muerto! ¡Ay! ¿Y esas montañas son de qué? Esas montañas son las montañas de Jordania, lo que queda detrás del Mar Muerto. ¡Ay! Me hubiera venido yo en bus. Allá hay un bus por la décima que dice Jordán. ¡Hue madre! Ese no creo que lo traiga hasta acá. Y además, date una vueltica. En este punto, era donde en aquella época estaban los confines del Imperio Romano. ¡No! Deben seguir ahí. ¿Quién va a ir hasta por allá a buscarlos? ¡No! Y ahora vuelvo para acá. Mira la entrada. Estamos en el Parque Nacional Masada. Este es un parque nacional que además es museo arqueológico y es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. En el año 73 después de Cristo, los esenios se refugiaron acá cuando venían los romanos a atacar y ellos decidieron suicidarse. ¿De verdad y por qué? Porque quisieron morir libres y no ser esclavizados por los romanos. Mi mujer ha hecho yo el día antes del matrimonio, mano. ¡Saltarabús! Bueno, este es el mensaje de libertad que emana este museo, este parque nacional a donde vamos a entrar. ¿Me va a llevar a conocer? ¡Ay, sí! Oiga, pero a pie no, se cansa hasta este el camello de la camiseta. ¡No! Aquí también hay teleféricos. Vamos a subir. ¿Cómo un Montserrate? ¡Yes! Pero de rodillas. Bueno, por lo menos usted. Hágale, hágale. Tranquilo, tranquilo que no pasa nada. Bello, ¿no? Siempre como que le mueve a uno el piso, ¿no? Sí, es miedoso. Mira, aquí entramos a la sala de los sentinelas que te comenté. Como la garita de los heladores, bien bacán. Estratégicamente, era muy importante. Es la única entrada que tiene la fortaleza. ¿La única? La única. ¿Aquí no pasó un ejército? No, no había manera. No había manera de que subiera un ejército completo porque tenían que entrar uno a uno y... ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Aquí los agarraban! ¡Ay, joder madre! Así cogía diez en una fiesta una vez. ¡Claro que no! ¡Respeto! ¡Epa! ¡Despacio! ¡Se va a cansar! Después no me quiero ir quejándose. ¿Usted cree que con este cuerpito no es de gimnasio? ¡Ay, cómo no! Yo voy a un gimnasio donde venden unas empanadas, unas guías. Unas malteadas buenísimas. ¡Yala, yala, yala! ¡Ay, boyaquito, no se me canse todavía! ¡Yala madre! ¡Ya no puedo, verdad! ¡Qué caminadera como usted! Sí, es que aquí dicen, yala, yala, cada rato. ¡Yala, yala, yala! Eso es como, muévalo, muévalo, boya, muévalo. ¡Ay, boyaquito, usted se toma agua! Con razón, usted no está gordo. Usted está inundado, déjeme decirle. Uy, ya nos perdimos el respeto, reina. ¡Oiga, bonito esto por acá! Mira, ¿ves esas pinturas que están allí? Sí. Esos se llaman frescos. Será el único fresco que hay en esta calor tan merreco. Pero qué locura, ¿no? Qué lujoso era este lugar. Imagínate cómo habrá sido el de Herodes. Uy, Herodes tenía plata. Con decirle que se van a las gallinas, les mandaba a hacer peicure. ¡Plata, Herodes! ¡Venta! ¡Venta! La Biblia dice que una vez le puso braques a unos dientes de ajo. ¡Qué malo que tiene es plata, mano! Usted sigue tomando agua, señor. Mira, aquí trabajaban los bodegueros. ¿Los de Twitter? Claro, si agarraban a los de la derecha con la izquierda. No, no, no. Los bodegueros, en estos bodegones, en estos almacenes, era donde Herodes guardaba todos los alimentos secos, también los líquidos. Habían vinos y aceites que él guardaba acá. Y lo más importante, las armas. Lo único que uno no puede guardar es las mujeres y las frutas. ¿Por qué? Porque se van a pechar después. ¡Ay, no! Bueno, Boyaquito, llegamos al Palacio de Herodes. ¿Y sabes dónde estamos? ¿Este es el Palacio de Herodes? Bueno, todo este complejo es el Palacio de Herodes, pero nosotros estábamos en esta área, que era uno de los salones de fiesta, prácticamente. ¡Uy! Aquí era la rumba, el aster party. ¡Ah, qué tal! No, eran los eventos. Sí, eran los eventos que él organizaba. Y a medida que ibas bajando, te acercabas a la intimidad de Herodes. ¡Ah! O sea, aquí entraba la gente normalita, aquí la que medio tenía rosca y allá los VIP. La más privilegiada. Como quien dice, yo estaría bailando aquí y usted allá, porque con la rosca que... Estamos entendiendo, nos estamos entendiendo. ¡Ay, qué belleza! ¡Hay niveles de niveles! ¡Eh, Boyaquito! Mira, estos son los tres niveles que te comenté y te mostré allá en la maqueta, ¿recuerdas? ¡Ah, sí, señorita! Ahora, le muestro los baños romanos. ¿Quieres verlos? ¡Uy, claro! ¡Vamos por él! Ojalá sea turco, mami. Venga, venga, le muestro. Acá, donde estamos... Usted, chiquitico, no parece. A ver... ¿Y usted por qué se agacha? ¡Uy, casi! Igual no choca. Bueno, bienvenido al caldario. Esta era la sala caliente, precisamente. ¡Ay, qué rico! Aquí eran las siestas que todo el mundo... ¡Qué bien! ¡Qué pelo! Usted es puro piensa en fiesta, ¿no? ¿Entonces? No, esta era la sala caliente y realmente se conoce también como la sala tecnológica, porque tenían toda una tecnología para poder mantener el calor acá. ¿Me explico un poquito? Necesitaba mantener el calor acá. ¡Dios mío! ¡Yo me estoy asando! Oye, que Dios mío, tanta joda para cantar el agua. Uno va a Pisilago y el sistema es meter a los niños que se hagan chichique, eso calientico, un momentico. No, voy a quitar. Venga, vamos a salir por allá. Ay, pero mira ese hueco. Antes no existía. ¿Ah, antes no tenían el hueco? No, antes no había una salida por este lugar. Eso lo hicieron ahorita para los turistas, pero realmente allí había alguna estatua o algún adorno que decorara el sitio. Ay, alguna princesa así como tú. Como yo. Regia linda. Aparece ahí a ver cómo se vería de estatua. Uy, si yo fuera paloma... Venga, 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 venga. Si yo fuera paloma me le paro encima, ¿verdad? ¿Qué te pareció este paseo que te traje amasada ahí el palacio del rey Herbes? Y bueno, suena muy exótico así. No, me encantó, pero ay, me estoy derritiendo. ¿De amor por mí? Ay, no, vean este iluso, me estoy derritiendo del calor. Venga, 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 que lo llevo a conocer a otro lugar. ¡Bravo! ¡Lo aprendimos! ¡Muy bien! ¡Amanda, eh! ¡Un aplauso para Amanda! ¡La tiene Clara! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Nadura! ¡Porque además Boyaco va a molestar, Amanda nos da datos. ¿Cómo te aprendes tus datos, Amanda? ¡Trabajándolo! Era un buen trabajo en equipo. De verdad que teníamos una dinámica bien chévere. Boyacito me enseñaba todo. ¡En su cara! ¡Va a ser la imagen de Wikipedia! ¡Buenísimo! Una imagen buenísima. Muy bonito. Un aplauso, sí. ¡Merecido! ¡Venga, venga, Boyacito, venga! ¡Vamos, chavos! ¡Bravo, Boyaco! Ir con Amanda es como ir con mi profesora de primaria para todos lados, ¿verdad? Una belleza. Claro que ella está buena, ¿no? A nosotros nunca nos tocó una profesora esta. Yo me imagino... Más conocer, ¿verdad? Más conocer un palacio con una princesa, de verdad. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, no. Gracias. Sí. ¡Te quiero, Boyaco! Gracias, amor. Sí es lo que se perdió de mis piropos por no ir conmigo esta vez. Eso no fue culpa mía. Te amo. No, oye, es que no. Ojalá las profesoras fueran así. Nosotros aprendimos a la mala, ¿sí? ¿Para qué? Nosotros aprendimos con esas profesoras que eran viejitas, viejitas. Que uno en esa época no valoraba. Ahorita uno ve una viejita con cinco pensiones y mamacita. Sí, pero la verdad es que ir a un palacio de esos manos. Yo no conocía un palacio, ¿verdad? Porque yo tengo casa de esa bis. Conmigo fue un palacio. Del colesterol. Cuidado. Sí, señor. Debe ser tóxica que está... Mi amor, es que... Cuidado. Es que como dijo la novela de Arely Senado, pasado pisado, de verdad. Ya estamos... Nosotros decimos, cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagros. Milagos, te amo. ¿Qué pasa, Amanda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pelea, pelea. Lodo, 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 bikini. Se dieron, se dieron. Yo pongo el lodo, yo pongo el lodo. Mentira, te amo. Dígame si esto no es la fantasía de un feo, ver esas dos peleando por uno. No le quiten la rutina. Ya le he quitado la nalga, le van a quitar la rutina también. No, así no podemos. Siga, aroyasco. Gracias, doctor. Dios le pague. No, es que ir a conocer otro palacio, con otra reina. Gracias. No, de verdad, pero es que yo no conocía un palacio. Yo tengo casa de interés como todo, ¿cierto? Que tiene una habitación, por lo mucho dos habitaciones, hermano. Ese palacio tenía 117 piedras. ¿Así, Amanda? Eso. 117 habitaciones. ¡Ey, oye, Guido! 117. Y es que yo era el único que terminaba la nota y le hacían quiz, hermano. Eso era berraco. No, pero es que imaginen, tienen 114 baños, ¿cierto, Amandita? 114 baños. Los contamos con la profesora, digo, con Amandita, los contamos uno por uno allá. Mano, si uno con dos baños vive embolatado, dígame si no. Porque uno de pobre a lo bien tiene el baño de la pieza y el baño de la sala, que siempre lo hacen debajo de la escalera. Y que todo el mundo resulta usando el baño de la pieza de uno porque en el de la escalera uno queda para orinar así. ¿Cierto? O sea, a uno le toca orinar sentado, como Juan, digo, como Piroberta. Es por lo que andan juntos, que uno se confunde, Juan. Y, vean, las mujeres son precavidas. Una mujer siempre lleva papel, lleva servilletas, lleva pañitos, la foto de un ex. Si es Amanda, lleva una enciclopedia, lo que sirva para limpiarse. Si para qué. Uno de hombre, ¿cómo sabe que no hay papel en un baño? Cuando ya no hay nada que hacer. Si para qué. Uno estalla y uno empieza, oiga, ¿y no hay papel? Y uno alcanza a ver las paticas del otro allá, se ha pillado. Y el otro, como lleva más tiempo que uno dentro del baño, ya está ahogando allá con los zapatos. Zapatico cochinito. Y uno apenas lo mira, allá hay papel. Y el otro, no, llevo media hora aquí sentado. Creo que afuera hay una maquinita de papel, pero, caí en cuenta cuando ya me había sentado. Y el otro, y no hay pa' ir un periódico, una revisa. Y el otro, oiga, se acabaron. Ay. ¡Aaah! ¿Tilas puedes? Aprenda, mija, ¿verdad? Con este güey que se limpió. Y uno embalado, ¿no? Oiga, y se acabaron los periódicos, ¿no? Ya nadie lee, ¿verdad? Ust... Tampoco trajo medias, cuemare, qué moda tan perder. Y el otro a este lado, no tiene que me descambie un billete de 20 mil de... Y el otro, Y el otro, no, solo monedas, parce. Y el de este lado, no, el de este lado, el de este lado. Ya han sucied todo el baño. Y entonces... Y el de acá, oiga, ¿y por qué no llama a su mujer y que... que nos traiga papel a los dos? Y el de este lado, no, es que... mi mujer no me deja entrar el celular al baño, dice que es pa' hablar con la moza. Oiga, déjenos entrar el celular al baño, ¿verdad? Un día estos va a haber una tragedia en un baño y nadie tiene un minuto para llamar por culpa de las mozas. ¿Qué hace un buen hombre asiado colombiano cuando se ve embalado? Mira la caneca a ver si hay alguno de seguro. ¡Gracias! 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 ¡Salió peleado! En Artículo Laura ¡Gracias! ¿Vámonos a ver quién sigue el siguiente destino? ¡Nos ר assembledo! ¡No me metan presión! ¡Jeringa, no me metan presión! ¡Jeringa, ya, ya! ¡Ya va, ya va! ¡Jeringa, Jeringa, Jeringa! ¡A Don Geryondo! ¡Vale, Indonesia! ¡Don Geryondo y Caro! ¿Qué irán a hacer? Se van ahora para un templo... ¿Y entonces, Jeringa, qué? No, no, espere, vamos con ellos primero. Un templo acuático divino, pero que sea Caro y Don Geryondo los que nos cuenten la experiencia en la exótica bata. No, señorita Carolina, pero ¿dónde están los toboganes? ¿Dónde están las piscinas de olas? Yo no veo todo lo que su merced me prometió. ¿Usted para dónde va con eso? Usted no puede entrar así. Su merced me dijo que me traía para un parque acuático. Para un templo acuático. Templo acuático es muy diferente a un parque acuático. Esto es un templo acuático, se llama Pura Tirta en Pool. Entonces la gente viene hasta acá, hace el viaje de Don Geryondo para purificarse, para meterse en esos chorros debajo de esa agua manantial y hacer procesos de sanación. ¿Usted debería meterse ahí, purificarse, sanarse? A ver si lo mejoramos un poquito. Cancelado. ¿Y no puede entrar vestido así? No puede entrar vestido así, hay que cambiarse. Yo también me tengo que cambiar, me tengo que poner como un pareo, como una falda larga, como una telita que le dan a uno antes de entrar. O sea que perdí, la traí del bizcocho. Le tocó asumir si pones el bizcocho en la cabeza. ¡Listo, señorita Carolina! ¡Muy bien, Don Geryondo! ¡Eso, muchas gracias, qué elegancia! Este es el color verde de la esperanza. ¿Vamos? ¿Está listo para purificarse? ¡Vamos a purificarnos! ¿Y a qué hay que hacer oraciones? Sí, Don Geryondo. ¡Ay! Porque Yovanotti, Boyacomán y Piroberta no se vayan a adelgazar, porque si no yo quedo como el gordo del programa. Claro. Porque en cada programa no volvamos a decir, ¿a dónde me trajo, a dónde me trajo? Y el mayor deseo que yo pueda pedir es que algún día me pueda sentar como se sienta la señorita Carolina Cruz sin que le duelen las rodillas. Es que está muy duro. Tiene que estar más flexible, Don Geryondo. Está muy duro. Primera, que no le guste que no te duro. Para que Carito Cruz reaccione cuando hay algún desmayado en día a día. Por favor, por favor. Para que Calero vuelva a ser la imagen de Rick Costilla. No, porque ahora es... ¿No es Juan Diego? Sí, pero no es lo mismo. Juan Diego ahora como está viviendo con Piroberta. Ah, ¿ya se fueron a vivir juntos? Vamos. Vamos a la niña. Mire, Don Geryondo, llegamos al templo de la purificación. ¿Llama así? Pues sí, ya le dije cómo se llamaba. ¿Ustedes que no se acuerda de nada? No. Y el agua siempre está así. ¿Mojada? No, está en constante movimiento y siempre hay agua y siempre está funcionando porque es un manantial. Es un manantial de agua. ¿Esto es agua fría o caliente? Fría, porque yo veo a la gente temblando. ¿Esto no son termales? Está fríesima. No, está fría. Fríesima. Ay, mira, hay un pececito ahí, ¿ve? Claro, es fría. Sí se ven bagres aquí, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a entrar ya en esta agua que es agua de manantial que viene de allá, de allá, de la montaña. Le ponemos las manitos así, hacemos om, 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 tres veces. Agradece, pide el deseo y mete la cabecita. Agradezco, pide el deseo y meto la cabeza y después lo meto completo. Exacto, completo. Y el último allá es para que se vayan las malas energías. A ver, si de verdad se está purificando, ¿dónde cuente mi chiste? Sí, la señora aquí va mostrando las... No, no. No puedo, no puedo, no puedo. Miremos en el otro. Si quiere, purifíquese y miramos en el otro de pronto. A ver, eché otro a ver si ya se purificó. El señor aquí va mostrando el chino. No puedo, no me da. ¿Será que me estoy purificando? Yo creo. La pareja que estaban en la cama estaba en... No puedo, no me salen. La señora que dijo que tenía muy grande el culo. No puedo. Hay que meterse todo, todo. Hágale. Yo le ayudo, yo le ayudo. No, otro poquito. Eso no hace nada. Por eso no le ha hecho el centro. Hágale. Más. El más importante, el de la abundancia, el de la platica, el del trabajo, el del negocio. Que se nos crea que ese negocio. Donje, ¿cómo se sintió? Muy bien, excelente. Qué experiencia tan linda y maravillosa. ¿No? Me lo disfruté mucho. Yo también me lo disfruté mucho. Yo creo que es una transformación. A ver, cuénteme un chiste. Eches un chiste, si tú. Llegaron dos pollitos a un bar. Y le dejó un pollo al otro, pío. Y le digo, pues pía, que yo pago. Pero eso sí los puede echar. Es que suban bien. Le llegó un pollito a la Casa Blanca. Vengo a hablar con el presidente Biden. No puede. ¿Por qué? Porque él está en Ohio. ¿En Ohio conmigo? Yo me transformé. Me transformé. Me acabo atrás de loba. Pero, ¿y para qué? ¿Qué es eso? Uy, volvió Regina Once. Perdón, ¿eso iba en el vestuario? Sí, claro. No, estaba en la escenografía. Yo me lo traje. No sé. Es el sapo, pero tiene el color. ¿Y por qué? Y en ese país no encontraba un acostumbrador para un pedo. Esos celitos por fuera. Dijo la maquilladora, vaya a trapié con ellos. Era un arbolito de Navidad. Por lo que la bola donde adornó. El único que no hable es Juan Diego. ¿Quién sabe qué trauma le dejó piroberto? Me dijeron, y va a salir con... ¿Por qué te agarras eso tanto? ¿Va a salir de ruana o de verde? Le dije, pues de verde. Si la rutina no es buena, por lo menos se ríen del disfraz. Ya devuélvase, ya, ya, ya. Muy bien, ya. ¿Para qué le paso a jeringa? Paré un tamal vencido. Se ha visto el tamal cuando le salen unos pedacitos de pollo chiquito. Venga, agarre la presa, venga. Entonces les está yo diciendo que allá me estaba yo convirtiendo en un ser de luz. Y alumbra. Ya es toda una lámpara. Parecía un rollo de polisombra. Y Bali, Bali era mi sitio para mi conversión. Porque allá hay más templos que hogares. Menos mal me tocó ir a ese sitio con la señorita Carolina, que ella es muy espiritual y ella para todo es... Y a veces me la hace con la izquierda. ¿Se la hace con ambas? Sí, ahí a veces me la hace con ambas. Claro que ya los dedos no le suenan por el tic-tac, sino por la artritis. Ella no se emberraca por nada. Ni siquiera se enoja cuando uno le esconde el pastillero. No, eso es lo más relajado del mundo. Voy a llamar a la señorita Carolina para que nos hagan... ¿Dónde está? Ah, es Carolina. ¡Qué patas! Miren, la experiencia fue... No, pero comparemos patas, pues. Pero más arriba, suba. Bueno, más arriba. Bueno, más arriba, está bien, más arriba. No, Carolina, no, Carolina, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está lo que pide o no por internet y lo que le llega. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece! ¡Buenos días! Fue una experiencia divina. Yo tenía toda la fe puesta de meterme en esos chorritos y que todo funcionara como tenía que funcionar. ¿En esos chorritos? Yo estaba muy emocionado allá porque era un encuentro espiritual y Carolina, en cambio, estaba más contenta que una viejita en un jardín botánico. ¡No, eso, eso! Obvio. Yo le decía, cuidado, se resbala y de pronto se fractura y ella... Cancelado, 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 cancelado. ¡Pri! ¡Pri! Yo le decía, cuidado con esa agua tan fría que de pronto le va a dar un hongo. ¡Cancelado, cancelado, cancelado! Y le decía, y aquí tengo este recibo para pagar. ¡Usted lo canceló, usted lo canceló, usted lo canceló, usted lo canceló. ¡Pri! Un momento. Faltan... Usted ya sabe que no sale todo eso al aire y ya pare. Cuatro peticiones de cuatro hermanos que nos han pedido aquí para que nosotros las echemos al agua y se conviertan en deseos. ¡Rápido, a ver! Desuso que es tan sencillo que aquí no vuelva loquillo. San Jeringa, el más pilo, que aquí no vuelva Camilo. Si no afloja, Carolina, que aquí regrese Melina. Si no afloja, Carolina, que aquí regrese Melina. ¡Eheh! Vaya, tómulo, vaya. Y no he interesado la obra que no hablo de Barcelona ahora. Vamos a ver quién sigue, vamos a ver ¡Feringa! 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 ¿Le ayudamos? Un momentico, ahí está Se le trabó la palanca No, 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 eso tiene una explicación ¿Qué pasó? ¡Feringa! ¿Qué pasó con la nota? La verdad, la verdad, miren, el itinerario de nosotros estaba completo Era Praga y Senegal Praga, señores, salió perfecto Pero Senegal, papitos Cuajaste Entrar a Senegal es más fácil entrar tatuado a El Salvador, papito Pero que sea Jessiquita que nos cuente qué fue lo que pasó ¡Que pase la deportada! ¡Bravo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Qué madre de la América! ¡Ay, qué madre! ¡Ay, qué madre! ¡Gracias! ¡Qué bonita, Jessica! ¡Qué bonita, Jessica! ¡Qué bonita, Jessica! ¡Qué bonita, Jessica! Estaba buscando a alguien con un perfil un poquito más alto Ah, no, pues si habla de eso, les voy a describir cómo era este señor de la policía Era un moreno, altísimo, o sea, gigante, con gafas, o sea, literal, el más me miraba así como por encima del hombro, Jeringa ¡Yessiquita, que todo el que la ha mirado a usted tiene que ir por encima del hombro! ¡Ay, está bien, gracias! Ay, hombre, pobre Jessiquita Estaba más asustada que un Uber, una hueca de taxistas, por Dios ¡No, no, no! Ese guardias de que nos vio, eso fue amor a primera visa ¡Ah, go, go! ¡Dios mío bendito! Ay, no, es que es terrible, o sea, este señor fue horrible, señorita ¡Es horrible! De entrada nos empezaron a mirar súper rayado, nos miraron súper mal, cuando pasaporte colombiano, ya, ahí empezó todo Después, ¿ustedes han visto el programa de Alerta Aeropuerto? ¡No! Que lo cogen a uno así como si fuera un delincuente literal y se lo llevan, se lo llevan por pasillos, nos llevaron así a todos por pasillos Entonces, caso seguido, vamos nosotros por todos los pasillitos así, no nos decían para dónde ¿Cómo iba? ¿Cómo caminaba? Sí, no, mentira, sí, vamos así como, pues, súper cabizbajos Haga descuenta cuando sacaron a Pitufina de la aldea, ¿sí? Más o menos, más o menos así Es que yo me siento ahí con ellas como en Avatar parte, son demasiado grandes ¡Son lindas a los dos! ¡Hola! 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 ¡Hola, oye! Los chiquitos, los chiquitos también tenemos lo nuestro Bueno, y entonces Tiendita de pueblo, chiquita, pero tiene de todo Y entonces vamos caminando, no nos decían para dónde, cuando nos llevan a tomar un elevador. Cuando me coge a mí el moreno alto, niñas, imagínense, y me coge y me dice como que go, a que me metiera al ascensor. Fue la única frase que aprendimos allá en inglés. Go, 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 go. Entonces yo en mi reacción lo cojo y me suelto. Y le digo, you don't touch me. No me toques. Exacto. Y hasta ahí se acuerda. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Así yo le dije, you don't touch me. No me toques. Súper iracunda. El tipo me coge y me da un empujón que literal de aquí me mandó a la pared de allá. ¡Bum! Me cayó hacia el lado. Al ascensor. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó? Un momentico, ¿y usted con quién estaba? Porque yo me hago matar, le digo, pues. Espere. Ya ve, María. Espere. Sí, a lo bien. ¿Dónde está el manuel? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde te vea? Ve, ve, Susu. Yo quiero decir... Yo te voy a enseñar a nada también. Venga, venga. Para que veas la falta que hace viajar con un hombre. Yo... Yo quiero decir algo. Cuando nosotros estuvimos en Valencia, también tuvimos un inconveniente. ¿O fue en Estados Unidos? Venecia, Venecia. Venecia y en Estados Unidos. Ah, en Venecia y en Estados Unidos. Y Susu estuvo conmigo todo el tiempo, Jeringa. Todo el tiempo. Me entendió y estuvo ahí. Gracias, mi amor. Gracias. Jessica, hay que reconocer, la salada es usted. Claro. Yo así me la he hecho a matar. Ahí le faltó a Jessica a autorizar una frase muy famosa que se utilizan en esos casos. Esa frase dice, usted no sabe quién soy yo. Eso ha funcionado. No servía de nada. Por favor. Dios mío, o sea, entonces ni así sacó Shakira Piqué de la casa con ese empujón que le pegaron. Da igual. Y yo cogí el teléfono para llamar a mi familia, para avisarles lo que estaba pasando. Claro. Pues a que no adivinan. Se me vinieron tres policías a quitarme el celular. Y yo era así como Matrix. No, no, no me lo quita, no me lo quita. ¿Y dónde estaba Jeringa? Ay. All right, all right. ¿Usted se ha dado cuenta que Jessica es sexy hasta cuando le están pegando? Y el policía me hizo... No, es que Jessica parece como una tortuga ninja, chiquita pero peleonera. Ah, sí. Es una historia muy larga, pero después vamos a terminar de contar porque Dios mío. Dios mío, igual no la defendió. Entrar a Senegal, Dios mío, hubiera ido mejor usted con Tom Cruise porque eso es una misión. Imposible. No, un buen maldito. Ya que quedó todo claro y que no hay mal que por bien no venga, nos vemos en este programa que se llama... ¡La Vuelta al Mundo! ¡Chenta risas! ¡Risas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!